Sí, la verdad que siempre es lindo compartir con las localidades y con toda la comunidad el día de su cumpleaños. Como dijo el Intendente, es el primer cumpleaños que se puede festejar completo, con desfile, con todas las instituciones en la calle. Y como siempre, aprovechamos la fecha para firmar contratos de obra, el sueño anhelado de la construcción del Jardín Infante. Se firmó con la empresa constructora y en los próximos días iniciará la obra, una obra de plazo de seis meses. Hablando de educación, una presencia en la localidad de Conesa con obras o en ejecución o pronta a iniciarse en cada uno de los niveles educativos. El jardincito que mencionábamos recién con una inversión importante, la escuela 108 que está en obra de refacciones, la licitación muy próxima a hacerse de la obra, una obra importante en el SET 4 y en ejecución la de la residencia femenina. Una obra importante para la localidad de Conesa también, el convenio que firmamos para la colocación de cámaras de seguridad en el casco urbano. Destacamos conjuntamente, obviamente, la reactivación del matadero municipal, del control de exportaciones o del puesto aduanero que tiene con esa como cabecera de una zona que está creciendo en producción, en agricultura, en ganadería, que sin ninguna duda cuando esté terminada la obra, que de aquí a fin de año debería estar concluida, de la línea y la estación transformadora construida con el Plan Castelo, va a cambiar o diversificar la matriz productiva, porque va a permitir ese sueño que tenemos hace mucho tiempo de desarrollar y poner bajo riego el valle de enero muerto. En definitiva, estamos convencidos de que con esa como cabecera de una zona que está en franco crecimiento, tiene del gobierno municipal, provincial y nacional el acompañamiento, muchos sueños cumplidos, muchos desafíos por delante, pero bueno, lo lindo es poder compartir con toda la comunidad un día lindo como el de cumpleaños.